Para preparar esta breve intervención he estado leyendo algunos testimonios de personas con una situación de menoscabo irreversible de su calidad de vida o de su dignidad. Quería compartir con ustedes uno de esos testimonios porque se dirigía a los políticos. La demagogia que se ha hecho aquí con algo que para algunos es muy importante, porque señor Iglesias, le anticipo que ustedes no tienen la exclusividad de la compasión. Tenemos que ser conscientes de que este debate no solo se produce en nuestro país. Quiero morir, pero no me dejan. No lo entiendo. ¿Dónde está mi libertad? Vosotros, los que me negáis este derecho, habéis olvidado que estáis donde estáis porque así lo hemos querido todos. Y también habéis olvidado que vuestra obligación es la de proveer en todo lo posible nuestras necesidades. Es tan urgente que el primer partido que trajo una ley a este Parlamento fue el nuestro, los liberales del 19. El Partido Socialista considera que debería abrirse en nuestro país un debate social sosegado sobre la regulación de la eutanasia y el suicidio. ¿A santo de qué podéis negarme el derecho a disponer de mi existencia? Yo pertenezco a ese grupo de personas. Somos muchos que nos encontramos en una situación muy especial. No tenemos ni la más mínima calidad de vida. Nuestra no calidad de vida se muestra de muy diversas formas. Inmovilidad total, dolores muy intensos y constantes, sufrimiento sin fin, imposibilidad de sentir y disfrutar del latido de esta vida. No obstante, tenemos dos cosas en común. El sufrimiento de todos los que nos rodean, amigos y familiares, y sobre todo nuestra mente lúcida. Y esa lucidez de mente es la que me avala tanto a la hora de expresar mi deseo de morir como a la de exigir que se me faciliten los medios para llevarlo a cabo. Y en algunos casos a que se nos ayude a lograrlo, pues nuestra imposibilidad para hacerlo es total y absoluta. El Partido Socialista considera que la regulación que presenta Unidos Podemos es precipitada. Los ciudadanos, los juristas, los médicos y otros sectores sociales y profesionales tienen que ser escuchados. Deben tener la oportunidad de participar en la formación de un consenso claro sobre la cuestión en nuestro país. Solo es una ley para unos pocos. Porque he de decirles una cosa, son muy pocos, muy pocos en mi experiencia, los que cuando les das un diagnóstico fatal te dicen quiero morir. La mayoría dicen quiero vivir. He aprendido a leer las caras de todas las personas que tengo a mi alrededor. Veo la impotencia que sienten al no poder hacer nada para mejorar mi existencia. Veo el sufrimiento que padecen al imaginarse el mío. Todos ellos no están conformes con mi decisión. Ciertos que todos no la comparten. Pero como es un acto supremo hacia mí, la respetan porque es mi decisión. No quiero continuar como estoy porque lo que tengo es un infierno de vida. Nadie puede comprender mis lágrimas cada mañana cuando me despierto para descubrir que estoy abocado a enfrentarme de nuevo a otro día de padecimiento sin límite o con la sola perspectiva de continuar mirando el mismo trozo de techo que me permite la movilidad de mis ojos. Porque no he tenido la suerte de morirme mientras dormía, que es lo que más deseo en este mundo. Es por esto que repito mi pregunta. ¿Dónde está mi libertad? Y tan no hemos cerrado los ojos a la realidad, que esta ley, que nuestra propuesta de una ley integral de derechos y garantías, vendrá la semana que viene a este hemiciclo a ser debatida. Ustedes no han buscado el consenso. Si así fuera, hubieran recurrido a nosotros para presentar una iniciativa conjunta. Ustedes han buscado ponerse la medalla y tratando de humillar a otros grupos de esta cátedra. Señorías, les voy a ser sincero, de la bancada reaccionaria del Partido Popular no espero nada hoy, ni tampoco de los liberales del siglo XIX, pero de ustedes, señores y señoras del Partido Socialista, espero al menos que tengan la dignidad de no impedir que en este país haya una ley de eutanasia. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!